el que es de mejor calidad con mejor nivel puedes decirlo o que le den pecas puedes decirlo no sé no sé, no tengo calor de... no tengo calor de... contaminación de... no tengo calor de lo que tú quieras ¿verdad? ah ok, bueno, es un fin Prende a la... ay, yo estoy de medio, eh va, ¿qué es lo que más? ¿está por qué otra? Laura Bustamante ajá, Bustamante con vez grande con vez de Brenda Bustamante de Brenda ¿me cuáles el nombre de Brenda? ¿por qué? 0, 24, 80 ¿hay dónde la gente? 94 ok, Laura ya sabes cómo está la onda, te aviso tu nombre y tu comentario 3, 3, 2, 1 bueno, yo soy Laura Bustamante y quiero que para mí con el futuro haya más mejor seguridad este, mejor educación y este... más este... mejores condiciones de verdad ¿ya ves? ¿ya ves? ¿ya ves? ¿yo? ¡vas, Maru! ¡ay! a ver, ¿otra vez qué? ¡ay, no! ¡ya! a ver, ya el nombre es Maru Rodríguez mi nombre es Maru Rodríguez ¿eh? ¿mi nombre completo? no, no, no no le voy a pedir nada mi nombre es Maru Rodríguez y es Maru Rodríguez y es Maru Rodríguez que en México el futuro en México sea el que una ciudad de las personas y... ¡ay! no sé si más ¿es inteligente? para que todos se sienten con todos ¿es inteligente? ¡ay! no, inteligente saquenla entonces ¿hay mayor seguridad? en... ¡ay! ¡ay! jajaja jajaja no sé, mayor seguridad a los habitantes ¿sí? no mayor seguridad y... ¿en ella? ¿en ella? yo en un mundo limpio yo en un mundo limpio para el trabajo ¿sí, perdón? ¿puedo hablar de lo mismo de esto que dicen de la limpieza que lo de nosotros mismos? juro ¿nosotros hacernos consciente de la limpieza? que... que cada persona sea consciente de lo que hace por el país no oye, ¿qué tienes que decir? hay 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 no jajaja una dos tres hola, mi... mi nombre es Mara Rodríguez no quítate jajaja y family jajaja 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 Hola, mi nombre es Maru Rodríguez, y para México de Futuro quisiera que hubiera mayor seguridad, mayor conciencia en cada habitante, y cero discriminación. Karine Sánchez. Con K. Karine. K-A-R-E. No, es Karine. Karine Sánchez. Karine Sánchez. Karine Sánchez. Karine Sánchez. futuro quisiera que hubiera un mejor sistema educativo, mejores leyes para los estudiantes y sobre todo un mundo más limpio, conservador y apto para que los niños puedan estar libremente sin temor a la delincuencia ni a los actos violentos de las demás personas.